Ella es la mujer más bella, conquista cualquiera su cara bonita No te pierdes su belleza, una rosa tierna también tiene espinas Es callejón sin salida, una llena herida, experta en venganza Cuando menos lo imaginas destruirá tu vida, es mujer de doble cara Ella es un caso perdido, si tú ya has caído, cuánto lo lamento Los hombres se los come vivos, es el paraíso o el mismo infierno Es la dona de ilusiones, deja que te enamores y después te usa Es la amante de una noche, la bala de un revolver en una ruleta rusa Es sensual y vanidosa, es de armas y rosas, es trampa monetar Es la más linda de todas, ciedra venenosa que no deja escapar Me ama aunque no me lo diga, ojos de asesina como navajas Es verdad y es mentira, yo sé que es mía, aunque duerma en otra cama Y no te confíes, es mujer de doble cara ¡Revolver cannabis! Ella es agua entre las manos, otro desbocado que nadie domó Una virgen del rosario, cruz de tu calvario, muerte y resurrección Es la adicción que te enferma, el vicio que no dejas, aunque te hace mal En el engaño es maestra, una viuda negra, que dormido te puede matar Que no te enamores su rostro, si miras sus ojos te robar el alma Ella lo dejarás todo, si te vuelves loco, te deja sin nada Es el vicio más extremo, el ardiente fuego, tentación fatal Droga que me tiene el cuerpo, pasión y deseo, la manzana que comida da Ella es un ángel sin alas, te miente en la cara y te deja contento Es mujer de doble cara, puede ser la mala o la buena del cuento Es una dama del diablo, sus besos son caros como la cena Tienes que andar con cuidado, si eres atrapado, serás otra de sus presas Tienes que andar con cuidado, si eres atrapado, serás otra de sus presas